Por primera vez, el presentador de Pasapalabra Cristian Galvez, 38 años, y su pareja, la gimnasta olímpica Almudena Cid 38, concedieron su primera entrevista conjunta, y lo hicieron para Telecinco. La mano de Bertín Osborne, 62, El matrimonio habló en mi casa es la tuya de cómo se conocieron, de las luces de su trayectoria, pero también de sus momentos más desconocidos y menos populares. Cristian recordó sus primeros trabajos televisivos, con papeles en series como Médico de Familia, o el programa de Antena 3 Desesperado Club Social, que le hizo ganar un premio Ondas al programa más innovador. Ante tal reconocimiento, Cristian admitió que tanto a él como a sus compañeros se les subió la fama a la cabeza, pero que cuando el espacio fue cancelado dejó de sonar el teléfono, y tuvo que buscar trabajo en una juguetería. Por aquella época mi ego estaba sobrealimentado, reconoció, el presentador hablando con Bertín Osborne. Sobre su paso por caiga quien caiga como reportero, Gálvez admite que hay cosas de las que no se siente orgulloso por el tono gamberro del programa y, en concreto, ha hecho hincapié en la vez que le tocó el culo a la actriz Penélope Cruz, 44. Algo que, sin duda, le habría valido una crucifixión mediática en era de las redes sociales, y en las que no se tolera ningún acto de machismo. Aquella anécdota, sin embargo, le costó cara. El entonces novio de la actriz, el también actor Matthew McConaughey, 49, se encaró con Cristian, aprendí muchas cosas, fue un máster de verdad, explicó sobre este programa, del que también ha entonado el mea culpa anteriormente. Por ejemplo, por la vez que le dijo a Keanu Reeves, 54, que dejase el mundo de la música. Su momento más duro en Pasapalabra. En la actualidad Cristian capitanea desde hace 13 años el concurso Pasapalabra, programa que ha presentado incluso en malos momentos, como cuando sufrió la falta de movilidad de una pierna. Iba a Pasapalabra con bastón y con corse, admitió. Sobre el concurso, además, enseñó un documento histórico, el casting que hizo para presentarlo, y que logró pasar por ser el presentador que más rápido y con mejor dicción leía las pruebas. Almudena y Cristian en el programa. Fue en Pasapalabra donde conoció a su pareja, Almudena Cid, un día que ella acudía como invitada, y Cristian comenzó a tirarle los tejos. Ella ha confesado que pensaba que era así con todas las invitadas, pero no solo eso, también creía que a su actual marido, con el que se dio el si quiero en 2010, le gustaban los hombres. La etapa de Almudena como gimnasta, aunque lleva unos años centrada en su faceta de actriz, a Almudena la conocimos como gimnasta profesional. Narró como durante un vacío legal en la federación decidió buscarse la vida para entrenar por su cuenta, momento que aprovecha para trasladarse de Madrid a Barcelona. La pareja durante el programa. Entre otros capítulos de su vida en el deporte, explicó cómo la seleccionadora oficial le dijo que volviese a Madrid o que se atuviese a las consecuencias. Además, quiso defenderse de quienes no entendían que no se retirase del deporte, cuando decidió seguir para presentarse a los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008. ¿Por qué me tengo que retirar cuando lo digáis vosotros? Qué pesados, explicó, y para demostrar que estaba en perfectas condiciones decidió concursar en Desafío Bajo Cero, una especie de mira quién baila, de patinaje sobre hielo que duró solo un par de semanas. Más información, el trabajo del que se avergüenza y otras cosas que no sabes de Christian Galvez.